Río que naces en cumbres de nieves del Pirineo ¿Cuántos pantanos verás antes de llegar al Ebro? ¿Cuántos pantanos verás antes de llegar al Ebro? Río que tanto disfrutan los pueblos de tus orillas Tú les das paisaje y agua, tú les das riqueza y vida Tú les das paisaje y agua, tú les das riqueza y vida Y a esos que solo ven agua para hacer un gran pantano Les daremos de beber agua llena de lindano Y a esos que solo ven agua para hacer un gran pantano Les daremos de beber agua llena de lindano Río que mala suerte que fluyes por esta tierra De la que todos se olvidan De la que nadie se acuerda Río que en tu corriente te acompañabas navatas Ahora tendremos la suerte si no te roban el agua Y a esos que solo ven agua para hacer un gran pantano Les daremos de beber agua llena de lindano Y a esos que solo ven agua para hacer un gran pantano Les daremos de beber agua llena de lindano Río de pesca y deporte Río de calma y de furia Quiero que tú vivas siempre Y que no te seques nunca Y que no te seques nunca Río se antecambiarte Decidiendo tu destino Que decidan los que viven en tu orilla Que decidan los que viven en tu orilla tus vecinos Y a esos que solo ven agua para hacer un gran pantano Les daremos de beber agua llena de lindano Y a esos que solo ven agua para hacer un gran pantano Les daremos de beber agua llena de lindano Agua llena de lindano Agua llena de lindano